Acuertencia, la pirotecnia mostrada en este video es peligrosa y si eres menor de edad no debes usarlas, y si eres un adulto utilízala con precaución, el objetivo de este video es mostrar los daños que causa. No mames wey. A mi me dijo, a mi un niño de primero me dijo, ay el bolito, se fue casi llorando, porque te lo toqué muy duro. No manches, nada más desperdicia los cerillos, wey chavo. Esa es la presa, es la presa de ellos. Si. Cuidado, cuidado. No mames. El encendedor. No mames, el no fue en primero. No, porque yo vi algo. Ah bueno, ahí ya no me sigo. Puto a madre, viene un carro cabrones. Aguanten. Bien. setse. Tabata. Asomador, en una hora. asomador de ninguna hora. Repranda. Conf vist por el tengedor ya. ¿Estás seguro de locura...? busquen los restos, busquen los restos cabrones a su puta madre busquen los restos, busquen los restos cabrones busquen los restos cabrones